Hay una creencia muy generalizada que los libros para niños son exclusivamente para el mercado infantil. Pero, ¿qué pasaría si todos estos libros que son para primeros lectores también están hechos para aquellos adultos que hemos olvidado lo más importante de nuestras vidas? ¿Cómo ser un niño? Hola a todos, yo soy Alejandra y este es un nuevo video en Sputnik. El día de hoy les traje unas recomendaciones que quiero hacerles para niños. Más bien, creo que estas recomendaciones son para adultos que cuando van a la librería y ven libros infantiles se hacen un poquito para atrás porque piensan que no van a tener esta carga literaria o este estilo literario que normalmente encontramos en los libros para adultos. Y quise hacer estas recomendaciones que tanto me han movido a mí como adulta y que siguen haciéndolo en caso de que alguno de ustedes tenga ahí un primo, un hermano, un vecino, un sobrino al que le quieran regalar un libro y de paso ustedes lo lean antes de regalárselo. El primer autor del que vamos a hablar es Juan Carlos Quesadas. Juan Carlos Quesadas ya lo había mencionado en mi video de autores mexicanos que recomiendo. Yo entendí con esta narrativa de Juan Carlos Quesadas que no nada más era un autor brillante y exponencial para Dalí, sino que era un autor capaz de hacerme reír conectándome con la historia y además dándome un montón de guiños desde la voz del narrador. Este es particularmente mi favorito que se llama Desde los ojos de un fantasma. Lo que más me gusta de este libro es que la ciudad es el personaje principal de la historia. Esta ciudad que tú vas a viendo por los ojos de un fantasma, básicamente por un narrador que es complicado descubrir cuál es el narrador de este libro, te va platicando de esta ciudad, de este lugar que es tan entrañable, que tiene lugares tan bellos y que poco a poco se van acabando porque llegan cosas que acaban con ellos. Y esa es una especie de guiño o más bien de crítica a la globalización y cómo de repente estos lugares que nos parecen tan bonitos, estos pueblitos mágicos, de repente están llenos de Starbucks y de McDonald's por todas partes. Este libro tiene capítulos que lo hacen tan especiales como el hecho de hablar de Fernando Pessoa y de su proceso de elaboración de los poemas. Así como un niño lo puede disfrutar, estoy súper segura que un adulto lo va a disfrutar todavía más. Otra de las autoras que también es de mis favoritas de la League es Marta Riva Palacio Bon. De ella ya había hablado anteriormente, de hecho uno de mis primeros videos en este canal es sobre ella y es un libro que se llama La Sirena Soñan con Trilovites. Pero el día de hoy quería volver a mencionarla porque están estos dos libros. El primero es Buenas Noches Laica, del Fondo de Cultura Económica, y el segundo es Frecuencia Júpiter. Estos dos libros son importantísimos para mí y creo que también deben de serlo para el mundo. Además, como pueden darse cuenta, Marta Riva Palacio tiene una especie de obsesión con la astronomía. Siempre hace mención de elementos del espacio que a mí me encantan. Este se llama Buenas Noches Laica, que es obviamente con una referencia al Sputnik y en Frecuencia Júpiter, de hecho también hace una referencia al Sputnik. Estos dos libros que les he mencionado tocan temas a los que normalmente en la literatura infantil la gente le tiene miedo. A mí me da mucho gusto que finalmente tanto estos autores como otros autores y las editoriales se decida tocar temas que normalmente no se tocaba para niños. En el caso de Frecuencia Júpiter hay una clara referencia a los periodistas en México y los problemas que tienen los periodistas para poder ejercer la libertad de expresión en este país. Y en el caso de Buenas Noches Laica hay una referencia muy fuerte a la depresión o a los casos muy altos de suicidio que puede haber en adolescentes en esta época. Entonces, uno cree que esos temas no se tocan en la literatura infantil, pero sí los toca ella y me da mucho gusto que los toque porque finalmente no podemos estarle ocultando a nuestra infancia o a los niños ese tipo de temáticas porque son necesarias abordarlas y es necesario que hablemos con ellos para que las conozcan y puedan generarse un juicio propio. Definitivamente Marta Río Palacio siempre va a ser una autora que yo voy a recomendar en este canal. Y bueno, el siguiente autor es un autor que ya ha hablado muchísimo en este canal y es Jaime Alfonso Sandoval, pero yo he hablado más de Mundo Umbrío y en realidad no he hablado de toda la producción increíble que tiene Jaime Alfonso como autor de la Lig. Pues quería mencionarles varios de sus libros en caso de que alguno de ustedes se los tope por ahí. El primero es Murmullos bajo mi cama. Y bueno, en este libro Jaime Alfonso Sandoval juega un poco con el miedo que pueden tener algunos niños cuando van a dormirse y le da un final inesperado, le da un final para que precisamente te des cuenta que no tienes por qué tener tanto miedo. Otro de los libros que también les recomiendo o les súper recomiendo de él es un libro que recientemente leí y se llama Unidad Dupita y es la historia de una familia que vive en una unidad habitacional y de repente llega una viejita que dice que es su abuelita. Entonces decide quedarse en ese departamento cuando la familia no la conoce y esta visita, esta estancia de la viejita te das, empieza a generar un cambio en el ambiente donde vive. No nada más en la casa, sino en general en toda la unidad habitacional. Pues es una historia muy bonita, muy sencilla, con el característico toque de humor que tiene este Jaime Alfonso Sandoval. Logra sacarte una sonrisa y a la vez dejarte un poquito tranquilo porque te hace darte cuenta que pues hay que trabajar en equipo y hay que hacer cosas para mejorar esta sociedad, que uno no puede hacerlo solo. Y a veces estas opciones o estas alternativas que donde te hacen darte cuenta que puedes cambiar el mundo vienen de una persona viejita. Otro de los libros que quería mencionarles hoy era este libro que se llama Huellas en la Arena de María Teresa Andrueto. María Teresa Andrueto es una autora que sale un poco de mis recomendaciones porque no es mexicana, es argentina, y ganó el premio Hans Christian Andersen en el 2012. Este libro de María Teresa Andrueto me sorprendió mucho porque recupera de alguna forma la tradición oral muy característica de Oriente. Me recordó un poco a las mil y una noches. Y aunque el libro recomienda que sea para niños de 12 para arriba, yo sinceramente diría que no es tanto que sea niños para 12 para arriba, sino que tú como adulto podrías leerlo en voz alta y leerlo antes de la hora de dormir y creo que funcionaría de maravilla para los niños. Lo que hace en este libro María Teresa Andrueto es recuperar historias que son muy similares a las asiáticas o a las orientales y crea pequeñas ficciones encantadoras que están llenas de sabiduría, de justicia, de amor. Son historias que rompen con la idea de cómo deben ser los cuentos o historias que tienen un final abrupto y que te quedas así como ¿Qué acaba de pasar? De verdad que este libro me sorprendió mucho y se los súper recomiendo. Es un libro cortitito que de verdad les va a sacar una sonrisa y muchísimas, muchísimas reflexiones a partir de él. Se los súper recomiendo para regalarlo, pero si lo van a regalar a un niño, léanselo primero, léanlo en voz alta porque tiene algunas escenas que cortan de tajo y estaría padrísimo generar un diálogo a partir de esas historias cortas. Y ya para finalizar, les voy a recomendar, voy a traer de nuevo a Toño Malpica porque creo que es una de las voces más importantes de la literatura infantil y juvenil en México. Pero son dos libros que pocos se han mencionado, al menos en Booktube o que pocos se han mencionado en su carrera. Y uno de ellos es Los Mil Años de Pepe Corcueña. Este libro publicado por El Naranjo es un libro muy fuerte que se trata de un niño que es secuestrado. Y cuando lo leí, me impresionó mucho no solo la narrativa de Toño, sino la capacidad de tocar temas tan fuertes para un público infantil y sin embargo, no subestimarlos ni dejarlos como si no pudieran hablar de esos temas, uno. Y dos, que de verdad logra convertir una historia que parece fatídica en algo que tiene un poco de esperanza, que tiene esperanza. Entonces, definitivamente este es un libro que les súper recomiendo, que espero que lo leyera todo mundo, que lo leyera en adultos, que lo leyera en niños. Y ya por último les voy a hablar de mi libro favorito de Toño Malpica y se llama Margot, la pequeña pequeña historia en una casa en Alfa Centauri. Este libro, de verdad que yo he tratado de prestárselo a quien me encuentre en el universo. Con este libro me di cuenta que un autor de literatura infantil no necesita tener un final como la gente espera que tenga un final. Entonces, siempre imagino que cuando hacen literatura infantil muchos autores tratan de quedar bien con el lector porque el lector es un niño o es un joven y esperan finales felices o esperan un final como comprado, como de Hollywood. Y con este libro entendí que los finales felices no tienen que ser exactamente como nos dicen que tienen que ser los finales felices. Margot es una niña que vive en un basurero y vive con su papá. Su papá es un señor que se dedica a recoger basura de ahí del mismo lugar donde viven. Un día está cocinando y llegan unos hombres y unos hombres vestidos de negro y le dicen, ¿sabes qué Margot? Necesitamos que te conviertas en una superhéroe y te vamos a dar misiones para que salves el mundo. Y uno diría, ¿qué clase de misiones va a hacer Margot? Y eso es lo más, más, más bonito de este libro. Es creo que el mejor libro que he leído para niños. Esos autores, esos libros se los recomiendo. Esos libros para mí son importantes y creo que tanto niños como adultos deberían leerlos porque finalmente nos recuerdan lo que es ser niños y lo que es leer con los ojos de un niño. Yo soy Alejandra, esto es Sputnik. ¡Chao!